¡Degeneradas! ¡Por fin hablamos nosotras! Dos mujeres, dos invitadas. En primer lugar tenemos a la senadora Victoria Sandino. Victoria, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Y tenemos también hoy a Lucía Osorno, ella es una de las dieres del Movimiento Movice de Crímenes de Estado. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, agradecerles a ustedes por este espacio. Bueno, entonces para entrar en materia, pues primero le dejemos, senadora, a usted, ¿cómo le ha ido en el Congreso en este nuevo espacio? ¿Cómo ha sido volver a la vida civil ahí? Bueno, bastante difícil la cosa. ¿Ya estás acostumbrada a que te digan senadora? Venía justamente hablando cuando venía de camino para acá, hablando de eso, ¿no? Que al principio, yo me posesioné el 20 de julio pasado, cuando, al principio eso me sonaba tan raro y me fastidiaba, me sentía que me estaban como agrediendo, diciéndome, senadora esto, senadora lo otro. Y, pero ya después ha tocado adaptarse y, pues sí, no hay ningún problema. ¿Cuántos años estuviste en la guerrilla? 24 años. ¿Toda la vida? Una vida. ¿Una vida? He tenido varias vidas. Excelente, qué buena respuesta. Bien, bien. Y Lucía también nos estaba contando antes de empezar la grabación que ha sido también muy difícil para ella, para todo el movimiento de víctimas, todo este proceso. ¿Cómo ha sido eso, Lucía? Pues es muy difícil, sí, porque nosotros, el Moïse es un movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado, crímenes de Estado porque son perpetradores, el GOES, el ejército, los militares, eso es una componenda constante entre ellos. Y sigue muy vigente. Colombia tiene 80.980 desaparecidos. La mayor desaparición en Colombia de los asesinatos tiene que ver con agentes del Estado. Entonces ha sido una pelea muy difícil. Estamos organizados peleando por la memoria, contra la impunidad, constantemente denunciando también la re-victimización, porque la búsqueda de los nuestros nos vuelven a re-victimizar. Hay unos que nos damos a la tarea de no desfallecer, pero el universo de las víctimas es muy grande. Entonces hay unas que no sabían sus compañeros qué hacían, que eran líderes, que tenían un proyecto de la lucha por la equidad social. Y otros, como el caso de mi hermano, que yo sabía o éramos militantes de organizaciones y sabíamos qué les podía suceder. En el caso de mi hermano, él sobrevivió a una desaparición en el 83, le sufrí un atentado en el 84, y en el 89 él iba con una niña de 16 años en el campo. La lucha social se vive desde muy temprano. Yo empecé en el liderazgo desde los 12 años y la niña aparece asesinada, violada y mi hermano hasta hoy no sabemos nada. Pero el caso mío es muy poquito en relación a todo el universo de víctimas que tiene Colombia y estamos en esa lucha constante. Nos dieron un premio, lo quiero resaltar, porque en Francia el Moïse fue la organización que recibió el galardón a la mejor organización en la lucha contra la impunidad. Lucía, ¿todas las víctimas de crimen de Estado están en esta institución o hay varias organizaciones? No, hay varias organizaciones. ASFAES fue la primera que empezó en Colombia a hacer este proceso, es Asociación Familiares de los Desaparecidos. Ellos hicieron una labor grandísima en la búsqueda, encontraron a vivos y muertos, lograron rescatar a muchos, ahí está reiniciar. No, hay cantidad de organizaciones que estamos en este proceso de haciendo justicia. Ok. Lucía nos comentaba una cosa muy importante y tiene que ver con que el hecho de que en este momento todas seamos mujeres no es solo porque el podcast es Degenerada, es un podcast que hacemos mujeres del tiempo, específicamente para mujeres, sino porque, hablando con las dos un poco del acuerdo de paz, es un acuerdo de paz que ha sido resaltado internacionalmente por incluir un enfoque de género, es decir, buscar resaltar o responder a las necesidades especiales de mujeres o de comunidades LGTB, pero pues es un acuerdo de paz muy bonito, pero informes han resaltado que más de la mitad de lo que se negoció con enfoque de género no se está cumpliendo. De hecho, hace poquito, en diciembre pasado, estábamos en una polémica por el documentar la negociación, que además de la polémica porque... Porque lo iban a censurar, o parecía que lo iban a censurar. Además de eso, resulta que en ese documental tan importante que narra toda la negociación de paz con las FARC, no hablan mujeres, que son unas... o sea, hubo una comisión de paz, la senadora estuvo en la comisión de género, en la negociación de paz, y no hay mujeres. Senadora, ¿qué nos puede decir? ¿Ya te viste el documental? Vi parte, no lo he visto completamente porque no he podido ir al cine para mirarlo. Pero mira, en sí es lo que nos ocurre todo el tiempo a las mujeres a lo largo de esta historia, ¿no? De la historia de los pueblos, de la historia de lucha de las mujeres colombianas y del mundo. Siempre nuestro aporte, nuestra lucha será invisibilizado. Totalmente. Pero también hay que señalar, bueno, yo no solamente estuve en la comisión de género liderando esa comisión, que además me siento infinitamente orgullosa, no solamente en términos personales, sino en términos de todas las mujeres colombianas, porque afortunadamente pudimos lograr ese acuerdo. También estuve en la mesa, en la mesa de negociaciones. Yo hice parte de los 10 plenipotenciarios que estábamos en la mesa por parte de FARC en ese acuerdo que nos costó tanto. Y que usted decía ahorita, frente al tema de la implementación, efectivamente así es. El tema de la implementación del acuerdo de paz, lo más difícil no fue llegar a ese acuerdo, lo más difícil fue poder lograr materializarlo, como lo estamos haciendo hoy. Entonces, por supuesto que una de las partes más sacrificadas se encuentra el enfoque de género, los enfoques étnicos, los enfoques transversales realmente. Porque ahí también está el enfoque de derechos humanos y el enfoque territorial. Y todos estos aspectos en la implementación, empezando que el gobierno anterior, pues aspirábamos que pudiera materializar mucho más este propósito, no lo logró, lo que tiene que ver con la implementación temprana que habíamos dicho. Y este en particular está el nuevo gobierno, o sea, el gobierno del presidente Duque, pues ya todo el mundo sabe cuál es la posición de ellos frente a la paz. María, yo creo que uno tiene que hacer un pare aquí como para contextualizar a la gente que nos está escuchando. No todos están como tan familiarizados. María Isabel además cubre justicia, así que está súper empapada el tema. Hace dos años se firmó el Acuerdo de Paz. Ese Acuerdo de Paz, bueno, tuvo un montón de obstáculos. Creo que el más duro de todos fue la pérdida del plebiscito. Y luego se subsanaron algunas cosas, se volvió a hacer la firma del Teatro Colón y ahora estamos en el tema de implementación. ¿Cuánto tiempo va a durar esa implementación? ¿Se sabe? La implementación del Acuerdo de Paz está programada y está proyectada a 15 años. Ok. Pero se necesitaba una implementación temprana que hablamos de dos años, que debía impactar. Que ya pasaron esos dos años. Claro, ya se cumplieron los dos años y no se ha avanzado mucho. Entonces, son cinco puntos del acuerdo en lo que he leído. Seis puntos, realmente. Perdón, seis puntos del acuerdo con la implementación, que es el sexto. Sí, perfecto. Esos seis puntos se tenían, pues bueno, tienen que empezar a ser como reformas al agro, participación política de las FARC, reparación a víctimas, bueno. Un montón de cosas que creo que la gente en esas está un poco familiarizada. Sé que el acuerdo ha estado todavía, o sea, el acuerdo en general todavía está en pañales, por decirlo de alguna manera coloquial. No se ha avanzado en el acuerdo general, pero aún más en el tema de enfoque de género, que es lo que nos pasa aquí, está ahí sí que más retrasado que ningún otro. Sí. Tú decías que habían unas cifras, tú las tenías acá, son como 570 disposiciones. Sí. Y solo 130 son enfoque de género. Ahí por eso quisiera empezar. ¿Por qué solo 130? Porque, mira, efectivamente el Instituto Creo, que es el instituto que está haciendo como el seguimiento, es un organismo internacional, ha encontrado estas 500 y tantas disposiciones específicas para implementar del acuerdo. Ahora, en materia de enfoque, de manera específica, vuelvo y repito, de manera específica, bueno, nosotros y nosotras, digo, la comisión que estuvimos en la CECIVI por parte de FARC, encontramos 143 disposiciones. Pero sean 143 o 130, realmente es significativo, porque lo otro es que tiene una implementación o tiene un enfoque transversal. Es decir, que esas 500 y tantas disposiciones deben tener la transversalidad de esos enfoques. Pero, de manera específica... Solo 130 las tienen. Yo no diría solo 130, tiene 130 o 140, que es muy importante, si se lograran implementar tal como está planteada en el acuerdo. Ok. Otra cosa que mencionabas tú, Cindy, además la senadora, ¿por qué es tan importante esto? Recordemos que en Colombia, que tiene más de 7 millones de víctimas, la mayoría son mujeres. O sea, la mayoría son mujeres y las disposiciones que se hicieron específicamente para ellas, además del resto del acuerdo de paz, que la implementación también va súper atrasada, no se está cumpliendo. Lucía, ¿qué me puede decir usted? Usted es una de las líderes de víctimas, usted sabe, ha vivido en carne propia eso. ¿Qué es eso después de pasar por lo difícil que fue negociar un acuerdo de paz, empezar la implementación, y pues que no se esté cumpliendo? ¿Cómo lo ven ustedes? Sobre todo para el tema de mujeres, o sea, yo creo que tú debes tener en tu cabeza 40.000 casos de mujeres o de población LGBT o minorías que no están siendo tenidas en cuenta en esta implementación. Mira, es que en general, nosotros como víctimas fuimos el centro del acuerdo, pero en todo lo que se ha venido dando y como nos vienen dando palo con las 16 curules, esas 16 curules ha sido una pelea constante, nos ha tocado ir al Congreso, pues ya sabes que el Centro Democrático tiene una propuesta, o tenía una propuesta, pero yo creo que la siguen manteniendo, que deberían ser 8, un proyecto que hizo José Odolio Gaviria, que finalmente no prosperó este año, pero que la siguen teniendo vigente, que muy pegado a ello estaba lo de las salas especiales, que también estaba pidiendo Centro Democrático para juzgar a los militares, que nosotros también estamos en contra, porque el acuerdo no, o sea, tal como se planteó, es para que haya realmente una justicia y una verdad. Y de esa manera quedamos en desigualdad de condiciones. Entonces, mira, en ese contexto, si ni siquiera se tiene el universo de lo que somos las víctimas, menos en el contexto de la situación de las mujeres, en el campo, por ejemplo, en Colombia, sabemos que el conflicto ha dejado muchas mujeres solas, que el empoderamiento de las mismas mujeres por la cultura, por la cultura machista, son mujeres que no saben cómo hacer un trámite legal ante una institución, las notarías se aprovechan de esa situación y muchas veces a las compañeras no se les entrega la tierra a la que hacía parte el compañero. El extractivismo también viene jugando un papel muy importante en este conflicto. Ustedes saben que las minas en Colombia, o sea, se volvió un poder económico en donde la violencia viene generando algo catastrófico en las regiones, que no se cuenta, que el pueblo colombiano no sabe. Entonces, en esa dimensión son más asesinadas, o sea, fuera que tienen que lidiar con la situación de su compañero, empoderarse de su casa, de ser cabeza de familia, pero que además no tienen una cultura, o sea, como la mujer de la ciudad, para meterse en este contexto, tienen que lidiar también con la violencia, nos han asesinado varias líderes. Entonces, para nosotras sí realmente el acuerdo de paz como víctimas, nada que ver, porque aquí hay muchos procesos que ni siquiera nosotros tenemos compañeras que le han asesinado a su esposo, pero que también les han desaparecido a sus hijas. Una niña de 16 años, buscando cómo hacerle el homenaje a su padre, la desaparecieron y la violaron. O sea, para nosotros no hay realmente, si no somos en general tenidas en cuenta entre hombres y mujeres, menos a nosotras las mujeres. Senadora, ¿querías decir algo? No, yo, escuchando a la compañera, por ejemplo, lo que hay que partir es del contexto en que nos ha tocado vivir a las mujeres colombianas y sobre todo de esa realidad de la cual han sido víctimas y afectadas las mujeres de manera desproporcionada, que no es de cualquier forma. Y en esa medida, por ejemplo, tenemos que encontrar que más allá del universo de víctima que menciona ella, está en que las mujeres no saben que tienen derechos siquiera. La mayoría de las mujeres en los territorios o en los barrios no saben que tienen derechos. Y hoy la pelea del acuerdo de paz, que en medio de todo hemos logrado que se visibilice un poco más esas condiciones de exclusión, de marginalidad en la que viven y vivimos las mujeres, pues la pelea es por lograr que este se materialice, que se implemente. Pero yo creo que ahí no hay solo un desconocimiento de parte de las mujeres, como lo dice la senadora y como lo mencionaba también Lucía un poco, sino que también hay un desconocimiento de parte del Estado que tiene que atenderlas, de las instituciones que debe responder, del desconocimiento del enfoque de género. Basta ahí de saber cómo debe tratar a esta persona, de saber que las mujeres tienen, por ejemplo, en el tema de tierras, deben tener una prioridad para acceder a tierras de acuerdo con el acuerdo de paz. O sea, ¿cómo es eso también? Que el mismo Estado, que es el que parte como todo el respeto, todo el dinero incluso para hacer los proyectos, no sepa, que funcionarios no sepan cómo debe funcionar. Que lo decías un poco tú, Lucía, ahorita, como que no tienen la información. El acuerdo está muy bien escrito, pero en la implementación no están las normatividades para que llegan a las líderes o en las regiones. Mire, hay un documento donde diga usted, después de que su compañero o esposo falleció, lo asesinaron, estos son los derechos y cómo el Estado puede atenderlos y dar una mejor atención. No, uno encuentra, es que es un desfase grandísimo en Colombia, o sea, nosotros acá estamos y no sabemos qué está pasando realmente en las regiones. ¿Y Lucía, de quién depende la implementación a nivel nacional y a nivel regional? ¿Quiénes son los organismos o las entidades que deben vigilar que se hagan esos procesos? Pues a mí me parece que existe todo lo que tiene que ver con restitución de tierras, con todo lo que tiene que ver, porque ahora hay una componenda, ustedes saben que acá se mueve el militarismo y que la gente que ha sido desplazada, pues muchas tierras las tienen los militares. Esas tierras están en manos de notarías, de componendas que han hecho, entonces eso se ha vuelto un dilema, se aprovecha mucho de la ignorancia de las campesinas, de las regiones, o sea, lo que decía ella, de las etnias. Entonces depende la capacidad de ver cómo yo juego con eso. Pues obvio, depende del Estado que genere como otro organismo, si no son los entes territoriales, pero en todo caso es que el acuerdo tiene un poco de cosas, pero que no están, dijéramos, reglamentadas de manera que las víctimas y la población más vulnerable tenga acceso a ellas y pueda restituir sus derechos de una manera más efectiva. Yo no sé si el tema se deba al desconocimiento que tengan los funcionarios del Estado para la implementación del acuerdo en materia de enfoque de género o incluso de la garantía de los derechos de las mujeres. Yo creo que es un asunto más de la condición y del carácter del tipo de Estado que tenemos. Y es un Estado capitalista, un Estado patriarcal, machista, jerárquico, que fundamentalmente considera que los derechos de las mujeres, así no lo digan públicamente, pero en la práctica toda la institucionalidad está instrumentada para que no funcione y para que no se les garanticen los derechos a las mujeres. Yo creo que ese ha sido uno como de los principales obstáculos. Y claro, pasamos por el fenómeno este de que los funcionarios no conocen que las mujeres tienen derechos y no saben cómo implementar esos enfoques. ¿Qué sí ha funcionado? No todo puede ser tan negativo. Yo veía como las cuentas del Instituto Kroc, que es de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos, y decía que solamente hay cinco disposiciones que han cumplido. ¿Sabemos cuáles son? ¿O por lo menos a qué punto el acuerdo funciona? Efectivamente, de los cinco disposiciones, pero también hablaba solamente del 4%. ¿Y esas disposiciones en qué consisten? Y le voy a decir, por ejemplo, una, la instalación de la comisión o de la instancia especial de mujeres. Esa instancia especial de mujeres se creó porque las mujeres lo pelearon y porque nosotras no la juzgamos en la CECIVI, o sea, la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación del Acuerdo Final, que creó el mismo acuerdo, donde está FARC y está el gobierno. Y mire una anécdota sencilla. Mira, nosotros empezamos a proponer desde FARC el componente de cómo implementar en materia de plan marco de implementación el enfoque de género. Y tanta fue la pelea porque los funcionarios que tenía el Estado era del DNP, o sea, del Departamento Nacional de Planeación. Y tanta fue la pelea con esta gente hasta el final, pero meses después que ellos llegaron a decirnos, mire, la verdad es que no sabemos de eso. No sabían, no conocían el enfoque de género en el acuerdo. Nos tocó plantearle toda una propuesta y sobre esa base ellos empiezan a decir no, sí, sí, no. Entonces una fue esa, la instancia que se creó. Dos, por ejemplo, en la materia normativa tenemos en el caso del Estatuto de Oposición. Entonces en la parte de principio del Estatuto de Oposición menciona que debe garantizarse o debe darse garantía a la oposición de las mujeres y a la participación política de las mujeres. Ese otro. Pero en la parte de principio. Lo que pasa es que el análisis que hace el Instituto Cruz de acuerdo a su metodología, pues es una metodología que por lo menos nosotros y yo en mi caso no lo comparto. Porque es muy numérico, no es cualitativo, no es calificado. ¿En qué sentido? No es suficiente con que se mencione en la parte de principios, por decirlo en las normas, como lo dice el Estatuto de Oposición o como lo dice el decreto de la creación del fondo de tierra. Se tendrá en cuenta la distribución de las tierras a las mujeres. Tiene que estar en el articulado. Eso nos preocupa que no se mide y es muy complicado. O sea que si lo viéramos cualitativamente, senadora y Lucía, en realidad, incluso ahorita estamos hablando de más de la mitad de las disposiciones han empezado, pero si lo analizáramos cualitativamente, ¿puede ser peor? ¿Ninguna ha salido como de verdad del papel a la realidad? No, cualitativamente yo considero que es menor, menor de lo que se ha planteado. Pero también cualitativamente hay que mencionar que hemos avanzado. ¿En qué medida hemos avanzado? En que primero las mujeres se dispusieron y participaron 830 organizaciones de mujeres para la instancia. Eso es muy positivo. Eso hay que mencionarlo. Las mujeres siguen reuniéndose, sin recursos, claro, siguen reuniéndose. Cualitativamente que el tema, más allá de que no está en la implementación específica, las mujeres sí han venido luchando a nivel nacional, se ha visibilizado a nivel internacional esta conquista que lo hicimos del enfoque género. Eso es muy positivo y yo creo que no lo podemos pasar de vista. Históricamente, como en este conflicto que hemos vivido, yo creo que las mujeres nos hemos destacado demasiado. Y el acuerdo lo hace más visible, que es la lucha por ganarnos y seguirnos a pesar del estado tan patriarcal en que nos hemos movido. Es la lucha por seguir este acuerdo de paz y por haciendo que este proceso de paz avance en aras de la paz en Colombia, pero también en la inclusión de las mujeres. Por ejemplo, algo también de lo que destaca precisamente el informe que hemos estado mencionando en cuanto a participación y en cuanto a restitución, por así decirlo de alguna forma, es el inicio, la entrada en funcionamiento quizás del sistema más importante del acuerdo, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema tiene la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene la Comisión de la Verdad, tiene la Unidad de Búsqueda y hay medidas restaurativas. Las tres ya empezaron a andar. Quisiera escuchar de parte de las dos como un balance que hagan de eso, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el caso de Lucía, que supongo que lo debe tener más claro, de la JEP, en el caso de la senadora Sandino, que es a donde varios exguerrilleros han recurrido para que se resuelva sus casos, y de la Comisión de la Verdad, que es la encargada de dar el informe final de qué pasó en Colombia. Bueno, allí, en estos tres, eso hace parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos tres aspectos que son de los más positivos que hay, y yo tendría que decir también que dónde hay un aspecto de desarrollo en materia del enfoque de género. Porque, por ejemplo, en la jurisdicción especial, en la JEP, se creaba una comisión para el tema de la investigación en torno a la violencia o a la victimización contra las mujeres. Ese está en funcionamiento, y no solamente como para mirar cómo es que se va a hacer justicia en torno a las mujeres, sino para preparar a los funcionarios, a los magistrados, que van a abordar todo este proceso a lo largo de estos 15 años que le corresponde a la jurisdicción especial trabajar. Entonces, eso es positivo porque, que conozco, ellos vienen trabajando. Y la presidenta, la presidenta Patricia Linares, ella también está muy comprometida con el tema. Bueno, de hecho, la composición de la JEP es mayoritaria de mujeres y hombres. Sí, así es. Y también eso no garantiza enfoque de género, pero por lo menos hay paridad. Pero es importante, es importante. Y lo mismo en la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tenía que también tener un comité, un equipo dedicado especialmente al tema de garantía o del enfoque de género, para que las mujeres conocieran la verdad de los hechos victimizantes, y ahí Lucía seguramente tendrá más elementos, pero yo rescato de manera positiva este trabajo. Eso sí lo podemos valorar cualitativamente. Cómo ha sido tan importante es lo mismo que la unidad de búsqueda, porque la directora de la unidad de búsqueda, no obstante a que no tiene presupuesto, a que no tiene recursos, a que no ha estado en funcionamiento, a que no arranca todavía con toda la fuerza, porque pareciera que al país y al Estado no le interesara saber qué ha pasado, con los más de 175.000 desaparecidos, pues ella aún así está comprometida con el tema de las desapariciones de las mujeres en particular. Y Lucía, en el tema de unidad de búsqueda, que como decía María, seguramente será como tu tema. Bueno, pues nos hemos movido en los tres espacios, ¿no? Movi se viene participando en la JEP, aunque estamos hasta ahora haciendo como el primer acercamiento. La discusión que tenemos con la JEP es que para las víctimas nos colocaron unos formularios para llenar que nos discrimina mucho en cuanto, porque parece como si el acuerdo solo fuera para los compañeros de la FARC y para el ejército. Pero a nosotros las víctimas, fuera de que tenemos el problema, nos ponen un formulario a llenar que incluso nos tienen que capacitar para ver cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, hasta ahora, pero esa es como la primera pelea que tenemos con eso. De resto, sí ha sido un proceso de mucho acercamiento. Estamos pendientes de una capacitación que nos van a hacer, pero nuestro reparo siempre ha sido frente a eso. De resto, la misma pelea, porque el Estado quiere... Acá hay gente que quiere volver el acuerdo trizas, entonces le están poniendo toda la talanquera para que no podamos participar ahí y no se sepa, pues no se alcance a judicializar. Frente a la Comisión de la Verdad, sí, comparto lo que dice la senadora. Sí, gente que viene con mucha experiencia, que han mostrado su compromiso con las víctimas y los apoyamos y ha sido un proceso así también de acercamiento y que sabemos que es la esperanza de que en Colombia se sepa qué pasó para que no se repita, porque ustedes saben que la Comisión de la Verdad tiene ese fin de saber qué pasó, para que no se repita. ¿Hay algo que no sea la creación de una organización y más bien sea una política ya institucional que podamos decir que sí funciona? Porque hasta ahora hemos dicho como, bueno, se crearon las comisiones, la Comisión de Mujeres, que no recuerdo... Sí, la instancia... La instancia especial de mujeres. Hay algo que no sea eso, que sea una política de ahora en adelante, porque aquí hemos hecho un millón de podcasts hablando sobre el tema, por ejemplo, LGBT, que creo que además fue uno de los principales obstáculos del proceso de paz, el tema de ideología de género nos marcó para siempre, que además no es ideología de género, no existe. No sé si haya algo, una política que diga, bueno, de ahora en adelante la gente se tiene que hacer esto o esta es la ruta para esto. ¿Existe o solamente se han creado instancias que van a desarrollar eso y eso es lo que no han pedido o lo que ha impedido que se desarrolle mejor la implementación del acuerdo? Lamentablemente, como política pública, se podría decir no, no hay. Sí, pero yo vuelvo y repito, ¿no? Esto es una cuestión que depende de la voluntad del Estado en su conjunto. Y una cosita pequeña de lo que estábamos hablando ahorita antes, por ejemplo, la unidad de búsqueda con la doctora Luz Marina Monzón, con ella se trabajó y se viene trabajando un protocolo especial en materia de búsqueda para las mujeres, que indique que no solamente es encontrar a los cuerpos o a las personas, en este caso nosotros creemos que a los cuerpos, que es la aspiración de los familiares, de las personas que tienen familiares desaparecidas, es identificar si esos cuerpos de las mujeres fueron victimizados, fueron violentados además del asesinato, fueron torturados o violados. Y eso hay indicios técnicos forenses que pueden determinar eso. Creo que ese es un aspecto positivo, repito, lástima que el tema de la unidad no esté todavía lo suficientemente fortalecida. Se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que hay un tema que no podemos dejar de tratar, ya hablamos un poco de participación política, que es uno de los temas en los que más atraso hay en enfoque de género, también hablamos un poco de tierras. El tercer tema, con el mayor atraso, tiene que ver con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Qué está pasando ahí en el campo con las mujeres? Quiero escuchar a las dos, ¿cuál es su posición en esto? Pues es que yo vuelvo a lo de antes, el acuerdo viene muy lento y ellos hicieron el acuerdo de sustitución de cultivos. Y en general no hay nada en sustitución de cultivos. Lo único que se les ha ocurrido es que volver al glifosato, que también les falló y no les ha funcionado. Pero eso viene, que es lo que está llevando a los campesinos a lo mismo de antes. Ahora, en las zonas donde estaban las FARC, que las dejó, entonces esos campos vienen siendo utilizados por el Clan del Golfo, por la cantidad de grupos. Y eso es lo único, porque la gente tiene que comer, tiene que vivir, tiene que vivir de algo, o sea, no. En ese aspecto, total, no hay nada. Tenemos problemas muy serios, porque el punto cuatro, que es el tema de la superación del conflicto de antidrogas o del conflicto de las drogas, está siendo replanteado por el nuevo gobierno en su totalidad. Van a replantear lo que han sido los pactos de la familia para la sustitución y un aspecto que no es solamente ese del tema de los cultivadores y las cultivadoras, que nosotras insistimos mucho con las mujeres, y es que, imagínense, cuando hablamos de la sustitución, no siempre las mujeres están vinculadas al cultivo, como cultivadoras, pero sí están vinculadas a todo el proceso. Son las que preparan los alimentos, son las que lavan la ropa de los trabajadores, incluso un aspecto que es muy importante y que nosotras lo hemos venido peleando en materia del proyecto de ley de tratamiento penal diferencial, es para las mujeres que están vinculadas al microtráfico, que les llaman mal llamadas mulas, y que están en las cárceles que nosotros llamamos como delito de pobreza. Y eso, a pesar de que presentamos en la legislatura pasada un proyecto, pues no, no fue posible porque lo ahogaron. Aspiramos que en este año podamos hacer realidad y podamos seguir impulsando esta iniciativa. No me puedo ir sin hacer una pregunta. Creo que la gente me mataría si no la hago. Durante muchos años, la guerrilla en la que usted estaba, de alguna u otra manera estuvo involucrada en violencia también hacia la mujer, en muchos aspectos. Y ahora ustedes están de este lado tratando de que esa violencia disminuya, de que le respondan a las víctimas, de que las mujeres tengan su propia voz. Usted representa, digamos, a esas FARC. ¿Cómo lo ven ellos? O sea, ¿cuál es la visión de ellos de este lado de la vida? Haciendo, digamos, esa ahora ayuda hacia las mujeres. Bueno, yo no considero que sea una ayuda por hacer ayuda. Creo que es un compromiso. Y lo hacemos como militantes del partido. Lo hacemos también como mujeres comprometidas. Mujeres que no somos unos actores pasivos, ¿no? Pero es un compromiso de toda la guerrilla. ¿Usted lo siente así? O es un compromiso de las mujeres. Yo creo que ese compromiso es gradual. Yo no puedo ser aquí y tratar de tapar el cielo con la mano. Aquí hay una situación en el partido, por ejemplo, públicamente e internamente, si se dice nuestro compromiso es con toda la población y en particular con las mujeres, esto que me hemos ido planteando es también nuestro compromiso. Lo dice toda la dirección, lo dicen los hombres y las mujeres. Pero en nuestro caso, realmente quien venimos desarrollando esta pelea con mucha vehemencia, con mucha fortaleza, somos las mujeres. Y tú decías una cosa, yo si tú me permites un segundo. Claro que sí. Decía la guerrilla que victimizó, que afectó a las mujeres. Mira, con el corazón en la mano te digo dos cosas. Una, y no es falsedad, no es politiquería. Nosotras, nosotros, la organización, la guerrilla, jamás tuvo como política, jamás. Tuvo como política el maltrato o la victimización hacia las mujeres, ni hacia ningún tipo de población. Segundo, somos y venimos de una sociedad capitalista, patriarcal, machista, así que los hombres y las mujeres que componen esta, que compusieron esta organización, que compusieron la guerrilla, venían con todo esto. Por eso existían unas normas muy rigurosas que decían, mire, aquí no se puede hacer esto, porque si usted violenta, victimiza o viola a una mujer, tiene tal castigo. Y eso, pues así se trabajó. Eso no quiere decir que no se hayan presentado los casos. Pero por el contrario, lo que sí habían eran medidas para prevenir, medidas de sanción, de castigo a hechos como esto. Y yo también quisiera preguntarle a Lucía, también desde este lado, después de la firma del acuerdo, están trabajando conjuntamente, por ejemplo, con la senadora, con todas las organizaciones de mujeres, trabajar codo a codo para lograr que las mujeres y que las víctimas puedan ser resarcidas, puedan saber qué pasó con su familiar desaparecido. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues nosotros así, en eso te soy muy sincera, con enfoque, enfoque así de género, no, no lo hemos trabajado. Somos muchas organizaciones y la mayoría somos mujeres, quienes estamos, de hecho hace poquito a Iván Cepeda le hicimos un homenaje y le decía, las felicito, la mayoría son mujeres. O sea, no lo hemos trabajado. Pero, es decir, ¿trabajan con guerrilleras o ex guerrilleras? Claro, en el Moisés hay compañeras en todos los territorios y trabajamos, porque tenemos que entender que el hecho de que exista una guerrilla y que estén, es que en Colombia hay un conflicto por un orden social y es la desigualdad social. Sí, de pronto ese que desapareció a mi hermano era también pobre y le tocó acceder. O los que están en la guerrilla están allá también como una opción de búsqueda, de pelear por una igualdad social. Entonces, en ese contexto es que no se puede marcatizar a un grupo o a otro, porque este conflicto se armó por eso, por la inasistencia del Estado colombiano en los territorios y por la inasistencia en todo, por la educación, en la vivienda, porque el conflicto se ha armado por eso, porque no hay una equidad social. Bueno, muchas gracias a las dos por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Realmente es muy importante hablar de esto. Muchas gracias. ¿Se va a implementar el acuerdo, sí o no? Rápido. ¿O tenemos que pelear? Claro, esa es una lucha constante. O sea, a las que estamos en los movimientos le tenemos que seguir apostando para que nuestras futuras generaciones no vivan lo que nos ha tocado vivir a otros. Cierto. Bueno, recuerda que pueden escuchar este y otros episodios en www.velting.com.es.podcast, en Spreaker, en iTunes, en Spotify y pues nada, nos escuchamos en un nuevo episodio. ¿Sabes conquistar? El hombre me esperaba ocho horas de hueco. Como la tercera vez ya me llevó a la casa de sus papás. ¡Uy, no seas intenso! Tratar de darle celos a la otra persona para que me pare bolas. ¡Uy, qué pereza! Bueno, en la universidad tenía un compañero que cada fin de semana quería invitarme a tomar vino y hablar en su casa. ¡Uy, qué fastidio! Me llegaron con una ancheta de regalos al trabajo y pues llevábamos apenas dos meses. ¡Qué exagerada! Ella me daba como indirectas y yo la verdad no, nunca la escogí. ¡Uy, qué tipo más aburrido! Mejor escucha Sexo en tu Oído, el nuevo podcast del tiempo. ¡Uy, qué tipo más aburrido! texturen